Cerramos esta edición de la Mesa de Análisis Internacional en diciembre 2022. Estamos con Gustavo Calvo, Leo Arari y el contador Enrique Iglesias como invitado. Hemos hablado ya de si hay un cambio de época en el orden mundial. Hemos mirado al 2023, quienes van a marcar el rumbo de las relaciones internacionales en el año que viene. Obviamente no agotamos ninguno de los dos puntos, pero en el final justamente quiero pedirles algo, un comentario adicional, lo que les haya quedado en el tintero. Enrique. No, yo diría que ojalá que este año, que tenemos un cambio importante en América del Sur con la llegada de un nuevo presidente en el Brasil, el Uruguay pueda sumarse un poco a América en esta nueva etapa de relaciones con Europa para juntar y hacer real ciertos acuerdos básicos que nos darían fuerza como región en el mundo. Y yo creo que habría que aprovechar eso. Yo diría que nuestro país tiene autoridad moral, tiene autoridad política y puede jugar un cierto papel estimulante en el año que estamos. Y la oportunidad de la reunión de julio es una forma de poder hacerlo a través de incursionar más en el acuerdo internacional de negociación. ¿Cómo encaja eso en las líneas que hemos venido viendo que el gobierno sigue, sobre todo en las de apertura de negociaciones bilaterales por tratados de libre comercio, por ejemplo con China, por ejemplo con Turquía, o el anuncio de la incorporación, la aspiración de incorporación al acuerdo transpacífico? Yo personalmente creo que todo eso hay que continuarlo, pero sí creo que para nosotros el Mercosur es muy importante. Yo no lo haría si no tuviéramos convencidos a los amigos vecinos que nuestra presencia es útil para todos. Yo creo que hay que tratar de potenciar estos acuerdos internacionales, yo no tengo ninguna duda, pero creo también que tenemos que mantener activa la realidad del Mercosur, que para nosotros es un activo de una inmensa importancia. Eso es lo que pienso. Seguimos. Comentarios de... ¿Leo? Arranco yo. Se miran entre los dos a ver quién queda para el final. Lo que pasa es que ya veo que Leo va a... A ver, no importa, estoy acostumbrado. No, yendo un poquito al global, Emiliano, yo creo mucho en el poder fáctico de las crisis, ¿no? Es decir, cuando las cosas se complican, nos señalan líneas rojas, nos señalan fronteras, y nos señalan que hay acciones que no hay más remedio que tomar. Y yo creo que el mundo, el año que viene, se va a ver enfrentado un poco a eso. El mundo es más que la guerra de Ucrania, no solo por territorio, sino por concepto. Pero está muy dependiente de lo que pasa ahí, quizás demasiado. Pero pasado este primer invierno, yo creo que nos vamos a sacar de encima muchos preconceptos y encarar, entre todos los habitantes del planeta, que hay que solucionar las cosas. Creo mucho en eso y creo que este año, 2023, va a suceder. Creo que los líderes internacionales van a manejarse con cierto pragmatismo y decir, bueno, es más lo que estamos perdiendo que ganando, esto no se puede continuar. Y lo mismo le pasa a Latinoamérica, y lo mismo le pasa a Uruguay. Es decir, llega un momento donde tú tenés que definir líneas. Tú preguntabas recién por las hojas de ruta de Uruguay. Bueno, Uruguay tiene que alimentar su relación con el Mercosur. Sí, lo tiene que hacer. Tiene que alimentar su relación con China. Sí, lo tiene que hacer. Tiene que firmar TLC con otros. Bueno, si puede hacerlo, intente hacerlo. Tiene que abrirse al mundo. Sí. ¿Por qué tiene que ser una cosa u otra? Tenemos que hacer las cosas a la vez. Es decir, tenemos que empezar a tener ese tipo de mentalidad donde nos sentamos en varias mesas a la vez. Y ahí crecemos. Y Leo. Es la semana de los buenos deseos. Entonces yo les voy a desear a todo el mundo que avancemos sobre una economía más humana, más solidaria y más sustentable, respetuosa del medio ambiente. Espero que podamos tener un próximo año en que, como decía el principito, miremos todos juntos, en la misma dirección. Enrique. Yo me sumo a lo que acaba de decir Leo. Yo espero que tener oportunidades para construir juntos y estar permanentemente en contacto con nuestros países. En América Latina, sobre todo los vecinos. Y hacer, de manera que tiene un actor en la construcción de la nueva etapa del mundo. No va a ser fácil, pero podemos contar y los activos que tenemos nos dan autoridad para ello. Enrique Iglesias, ha sido un honor tenerlo nuevamente en estas mesas acá en perspectiva. No será la última vez. Estos temas que han quedado planteados dan para explorarlos y profundizar en ellos. Capaz que al comienzo mismo del 2023 ya lo invitamos de nuevo. Con mucho gusto, encantado. Un placer estar acá. Leo Arari, Gustavo Calvo, gracias a ustedes también. Gracias por la invitación. Por supuesto, la invitación a que los oyentes sigan La Hora Global, Radio Mundo, los martes y los jueves a las 3 de la tarde. A las 3 de la tarde. No, me olvidé de desearles felices fiestas a los oyentes de La Tartulia Internacional. Sí. Feliz Navidad para todos. Feliz Navidad. Y el mejor 2023.